Los corazones perdíos Son almas que ya no están El tiempo que ya vivió No lo va a recuperar Más sabe el viejo por viejo Que pasa Dios al amor Más sabe el que lo siente Cuando se habla de amor Te conocí Te conocí Me conocí El amor no tiene nombre Ni tiempo ni cantidad El amor es un aroma Que tiene que respirar No tiene estación del año Ni fecha en el calendario Se mueve entre la gente Alguien sabe Me conocí 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 No tiene que respirar Me conocí Me conocí Me conocí Me conocí